¿Qué es la Cardona de Soriano Uruguay? Contestando a su pregunta, vamos a ver, ¿cómo está la situación? Pues la situación no está bien, y digo en términos positivos, es decir, no está bien para no decir que está mal. Claro está, hemos estado en el peor momento, el momento de la crisis más fuerte, que fueron los 100 días del estado de alarma en que el gobierno de España entendió que la situación era muy grave. Pero claro, las fuertes presiones de un lado por la necesidad de tener que equilibrar también la desescalada por la cuestión económica, porque desde luego las consecuencias son brutales, pues esto de un lado. Y de otro, que se ha traspasado la competencia, como suele ser en nuestro país, a las comunidades autónomas de la gestión de la sanidad, como sea, pero la realidad es que en estos momentos los brotes del coronavirus pues andan por doquier. Y digo brotes muy a pesar de lo que dicen los expertos, los epidemiólogos, que cuando se habla de brotes, la verdad es que se ponen furiosos, porque lo cierto es que el virus jamás se fue y por tanto difícilmente podemos hablar de brotes o de rebrotes, sino que en realidad pues estamos en episodios distintos, pero estamos en una situación del virus desde el mes de febrero, creo, me parece que fue el 14 de febrero cuando se detectó el primer fallecido en nuestro país. Por tanto, la situación no es buena. En estos momentos, Barcelona capital y su área metropolitana están semi-confinados, no digo confinados para no confundir, porque confinados significa la prohibición de no salir de casa, salvo en determinadas ocasiones o excepciones, están semi-confinados alrededor de 4 millones de personas. Por lo cual, el foco de Barcelona en el área metropolitana es uno y muy importante, y el foco de la provincia de Lleida, extremo de Poniente, en la misma Cataluña, también es muy importante. Esta es la situación y no se puede decir, no se puede ser optimista en estos momentos. Aquí hay mucha responsabilidad y mucha responsabilidad de las personas, de la gente, y mucha planificación por parte de las autoridades sanitarias. El debate de Lleida está presente. Aquí la gente se queja de que no existen rastreadores, de que se le ha ido de las manos. Yo creo que seguramente sí, no sabría yo añadir por mi parte mucho más. Y esto, ¿lo relacionan ustedes con el desencanto de mucha gente en el uso de algunas medidas de precaución, como el barbijo o algo de eso? ¿O lo ven como una cuestión natural de que aparezcan, lo que usted bien decía, los nuevos casos? Mira, yo creo, si logro interpretar, esto es opinión mía, claro, está, como todas, pero, claro, la gente después de haber estado 100 días encerrada en su casa, en el momento en que el gobierno de España ya, pues, financió, dio por terminada la alarma, el estado de alarma, yo creo que para una gran mayoría de gente que también esto supuso la llegada de casi los prolegómenos del verano y demás, pues pensó que esto ya había pasado, ya había terminado. Y en estos momentos, yo esta mañana estaba escuchando a un compañero suyo en una de las emisoras de radio de aquí, diciendo que la gente tenía como una especie de resentimiento o semivenganza, decir, bueno, es que hasta ahora nos has tenido secuestrados tu estado, pues ahora nosotros tenemos derecho a disfrutar. Pero, claro, las consecuencias son tremendas. Yo tengo un periódico aquí, el periódico de ayer, de, en concreto, el ejemplar de La Vanguardia, y uno de los titulares es El coronavirus se apodera de la noche. Claro, ¿quiénes son los ocupables? Bueno, por un lado, lo que es los rebrotes de Lleida, que es una provincia muy agrícola, más o menos, digamos, la mayoría de analistas dirían que se debe a los temporeros. ¿Qué son los temporeros? Pues las personas que vienen a recoger la puta en esta temporada. Bueno, sí, aquí también ha habido, pues lógicamente, una falta de planificación total, porque han venido en masa y no sé si estaba debidamente preparada la cosa. Pero, por el lado de Barcelona y su área metropolitana, y no solamente el primer cinturón de Barcelona, sino que en estos momentos ya está cogiendo el segundo cinturón, es decir, lo que sería Terrassa y Sabadell y el mismo Manres, ya no se crea que la cosa está llegando, pues, claro, las fiestas familiares, que esto sería, digamos así, entre comillas, lo más sano. Pero luego vienen las discotecas, las fiestas sin ningún freno, y luego ya los famosos mayores. La gente joven, como no se siente en riesgo, pues, con muchas excepciones, claro está, pero una gran masa de personas jóvenes, pues no toman las consabidas medidas que nos están recomendando las autoridades sanitarias, la mascarilla, la distancia, etc. Y, claro, llegan a su casa y los destinatarios del virus, pues, los abuelos, los padres, etc. Y esto es como una queja unánime, pero aquí estamos.